La provincia de Salta trabajó básicamente por el llamado al 911 y en otro sobre unas personas transeúntes que daban cuenta de la existencia de personas que aparentemente se encontraban sin vida. Sí, en una zona de Arboleda detrás del Hotel El Huayco, en la colectora de Avenida Bolivia, zona norte de nuestra ciudad, y el otro al pie del Cerro San Bernardo, precisamente detrás del Museo Antropológico, en una zona de difícil acceso por la vegetación. Ahora, este último con un cuerpo en estado de descomposición muy, pero muy avanzado, que fue difícil. Se llevaba un tiempo ahí. Mucho tiempo, si se quiere, podríamos hablar quizás de un año, porque tenía ya un avanzado estado de descomposición, como digo, difícil de poder determinar tanto la edad como el sexo de la víctima, pero por la ropa, las prendas de vestir, si se quiere, estaría trabajando la Fiscalía Especializada en Fremicidio. Y en el otro, la unidad de grave atentado contra las personas. No ha sido identificado el primer cuerpo todavía. El que fue encontrado detrás de la zona del Huayco, sí habría sido identificado, se dio cuenta a los familiares, pero las causas son materia de investigación. Se trataría de un jovencito, ¿es así? Sí, podríamos decirlo, sí. Bueno, otro tipo de trabajo fuerte que han tenido que hacer fue sobre el accidente en Metán, terrible. Un fuerte accidente en la zona de Metanviejo, mi pueblo natal querido. Estamos en cuenta de un accidente en siniestro vial entre un automóvil y un camión, donde las personas resultaron seriamente lesionadas y fueron inmediatamente trasladadas al hospital.